Un sueño más de Alberto, nuestro gobernador, en un plazo de obra estipulado, un año exactamente. La verdad que un orgullo enorme está este ritmo de obra que lleva adelante los distintos equipos. Contento que en San Luis la palabra del gobernador de Alberto se sigue cumpliendo, así que hoy estamos dando a esta apertura de un dique histórico, la visibilización, la transitibilidad que va a tener este dique a partir de ahora realmente es superlativo y lo que va a desarrollar obviamente a futuro y los planes que se vienen a futuro para este proyecto. Agradecer como siempre al equipo de Biblia Provincial, a Jorge Miche que también estuvo a cargo del proyecto, así que la verdad un trabajo en equipo que está rindiendo sus frutos. Es un camino que es obviamente de material asfáltico, tiene 6 metros 70 de ancho más una bicicenda, tiene la construcción de dos puentes importantes que permiten que siga ingresando el agua obviamente a este dique, tiene una obra de un desarenador para evitar el continuo embancamiento que venía sufriendo el mismo y es una trayecta de aproximadamente 3.000 metros de largo. Una obra de montaña, como estamos viendo hubo intervención en la parte de la montaña, así que fue una obra bastante dura, difícil, pero contento, satisfecho que se cumplió con el plazo, con el presupuesto en tiempo y forma. Es la visión estratégica de Alberto, del gobernador, que va justamente a potenciar y a llevar esto mucho más a la generación de trabajo, que es lo que apunta Alberto todo el tiempo, en la parte turística, en la parte de desarrollo, en la parte de educación, en la parte de producción, así que realmente va a tener un antes y después y revaloriza una vez más una obra emblemática de 1939, como es el dique Cruz de Piedra y revela justamente eso, la puntaneidad de que tanto habla nuestro gobernador. Gracias. 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 Gracias.